El Cuerpo de Bomberos de Bello invita a la comunidad bellanita a que conozca cuáles son las líneas de emergencia correspondientes al municipio. La tradicional línea 123 funciona básicamente para el municipio de Medellín. La línea local es el 4440-119 de cualquier teléfono o cualquier operador, ya si es de una línea UNE-119. También la línea desde un número celular o cualquier teléfono fijo es 018-051-2223. La jurisdicción de los bomberos en Bello cubre en sentido norte-sur desde Guasimalito hasta Soya y desde el oriente hacia el occidente, desde la curva de rodas en la autopista Medellín-Bogotá hasta el corregimiento de San Félix. Tenga en cuenta el largo proceso por el que pasa una llamada cuando usted se comunica a la línea 123 para que evite hacerlo. Le llamas al 123 y te va a contestar un operador, que en este caso es un patrullero de la Policía Nacional, el cual le va a dar prioridad a las llamadas del municipio de Medellín. Ya después de varias llamadas, digamos que transcurre un tiempo de 20 minutos, él pasa la llamada al comando de Policía de Bello. El comando de la Policía de Bello pasa la llamada a la central de emergencia del municipio de Bello, lo cual ya ha transcurrido un tiempo más o menos de 30 minutos. Por eso es que muchas veces llegamos a las emergencias y la comunidad está alterada y no es culpa de nosotros, sino que la comunidad vellanita desconoce las líneas de emergencia. Recuerde que la línea local desde un teléfono móvil de cualquier operador es el 444-0119. Desde un teléfono fijo de línea UNE marque el número 119. Y desde cualquier teléfono móvil o fijo marque la línea gratuita 018-512-223. Tenga en cuenta que una llamada oportuna al número correcto puede salvar una vida.